¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a usar una herramienta que salió recientemente de Xbox y esa herramienta nos deja personalizar controles dependiendo de cómo nosotros querramos. Nos podemos hacer de distintos colores, podemos elegir los botones, podemos elegir los sticks, podemos elegir bastantes cosas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a personalizar algunos controles para algunas skins dentro de Fortnite. Así que quédense hasta el final y díganme cuál fue su favorito. Antes que nada vamos a elegir tres personajes y esos tres personajes les vamos a hacer a cada uno su control personalizado completamente. Entonces vamos a elegir tres personajes que hayan sido icónicos o que crean que son bastante buenos. Vamos a empezar con el agente Jones. El agente Jones creo que es un personaje al cual se le puede hacer un control bastante interesante ya que aparte es como el principal de esta historia por ahorita, es la primera skin. Luego, la segunda skin que me gustaría escoger sería a Bananín porque es cagadísimo, porque la verdad es divertidísimo y creo que se merece su propia skin, se va a ver increíble. Y el tercer personaje que yo creo que puede salir bastante bien y que es el favorito de muchos es Tony Stark. Pero en la versión normal, no en la versión All of World, que es esta, sino la versión que viene con el traje normal. Vamos a elegirlo. Ahí está el traje normal. Pero vamos a hacer el gesto para que así tengamos el color original. Este es el color que queremos tomar, los colores originales de Iron Man. Entonces vamos a tomar estas skins, esas tres skins y vamos a personalizar 100% a cada uno su control. Así que vamos a la computadora. Antes que todo, ya estamos aquí en la página de Xbox y lo que vamos a hacer es, ya tenemos aquí para personalizar el control. Estas son las vistas, todas las que se le puede cambiar, bastantes cosas. Y lo que vamos a hacer es hacerlos a cada personaje. Vamos a empezar con el agente Jones. El agente Jones, de la manera clásica, viene con un traje azul y corbata negra. Entonces, yo lo que haría sería ponerle el color del traje en la parte de enfrente. En la parte de atrás le pondré el color de la corbata, así. O le pondré el color de la camisa. Yo creo que se ve mejor con el color de la camisa, ¿no? La verdad me gusta más así. A los protectores de goma le pondré el color de la camisa para que se vea increíble. Y a los gatillos también. Así tendría como que apenas los detallitos. Y todo lo de enfrente, a ver, ¿cómo lo verían ustedes? ¿En blanco, blanco, blanco todo o en detalles rojos? Así. ¿Saben qué? Yo lo que voy a hacer es dejar este en blanco, pero los sticks amarillos. Los sticks amarillos porque representa un poco el color del cabello de Jonesy. Todavía es que también hasta la cruceta la pondré amarilla, así. Los pondré así y los botones los pondré un poquito más oscuros, así. O ver, todavía grisesones, no, así, oscuros, completamente oscuros. Con las letras oscuras. Y el menú lo pondré igual oscuro. Yo creo que así se vería bien. Bien, este sería el control del agente Jones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Le cambiaría en algo? Yo creo que sí va bien con su estilacha. A ver, les pongo acá al lado el skin para que vean más o menos los colores de ambas cosas. A ver si les gusta cómo quedó o no les gusta cómo quedó. Yo creo que este sería el control perfecto para el agente Jones. Así que, eso fue el primero. Vamos a regresar todo a lo normal, que es todo blanco, completamente blanco. Y el siguiente control que vamos a hacer va a ser el control de Bananín. Bananín, que es nuestro queridísimo amigo del plátano, vamos a hacerle algo interesante. Vean. Tenía pensado hacer el control completamente amarillo, así, amarillo por ambos lados. Los protectores también amarillos, para que así se vea full amarillo. Pero, la cruceta va a ser un color cafecito, relacionado a la parte de arriba y cómo se va desgastando. Y los sticks negros, como representando sus ojos. Así, y todo negro con negro, negro con negro. ¿O le pondremos el stick también negro? No lo sé. Ahí está. Yo haría mi Bananín así, ¿cómo lo ven? Tal vez, en la cruceta, no sé cómo la ven ustedes. ¿Amarilla, negra o café? Yo creo que la cruceta de Bananín se vería bien hasta así, con amarillo, amarillo con amarillo. Así, completamente amarillo y apenas detallitos negros que son los ojos de Bananín. Yo creo que ese sería el control perfecto. Ustedes, ¿cómo lo ven? A ver, les dejo el skin aquí y les enseño el control para que lo puedan ver. Así, amarillo con amarillo y apenas detalles negros. Fíjate que me gusta cómo se ve ese control, ¿eh? Se ve bastante bien. Pero se debe ensuciar, cañón. Es el skin de Bananín. Vamos a regresar otra vez todo a valores predeterminados. Y ahora sí, amigos, vamos a crear la skin de Tony Stark. Esa skin sí nos debe de quedar bastante buena. A ver, veamos. Todo blanco, todo blanco. Ok, Tony Stark. ¿Cómo lo haremos? Necesitamos con un color cobre. Mira, estoy entre el principal que sea amarillo o rojo. Yo creo que va a ser rojo porque es más rojo Tony Stark. La parte de atrás sí me gustaría amarillo. Sí me gustaría amarillo. ¿Cómo lo ven ustedes? Realmente me gustaría. La parte de arriba voy a poner uno y uno para que sea bien loco. Así, uno y uno. Así. O sea, la mitad amarilla y la mitad roja. Luego, las crucetas. A mí me gustaría que hubiese un color como cobre. Que no se, se lleva mucho con Tony Stark. Pero no hay. Dentro de lo que hay, yo creo que le iría bien. Tal vez, o este gris tormenta o este gris ceniza. Yo creo que lo vamos a dejar en ceniza. Los sticks los dejaría amarillos, yo creo. Se vería bien así. Y de hecho, mira que me gusta mucho cómo están quedando. O sea, no sé si dejarlo así. Yo creo que así sería. Así me gusta mucho. Realmente se ve bastante padre, mira. Mira el controlazo, cómo nos quedó. Amigo, se ve increíble. Me gustó mucho. Mira, les dejo la skin de Tony Stark. Para que la puedan ver. Y ver el control al mismo tiempo. Mira nada más. Realmente me gustó, eh. Sí me gustó cómo quedó. ¿A ustedes qué les gustaría? ¿Lo cambiarían algo? ¿Lo dejarían así? Es más, se comprarían ese control así. Tal cual, edición Tony Stark. Se vería increíble. Realmente, estos controles y esas skins quedaron bastante bien. Me gustaría mucho saber su opinión. Si creen que pudieran haber quedado mejor. O si ustedes tienen alguna idea mejor para estos controles. Si tienen alguna idea así que digan, esta idea está mejor. Me gustaría mucho que le tomaran foto. Y que me lo mandaran a mi Instagram por mensaje directo. La cuenta de Instagram se las dejo acá abajo en la descripción. Para que ustedes puedan ahí aportar. Y decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez el Tony Stark se vería mejor así. Oye, ¿sabes qué? Tal vez el Jonesy se vería mejor así. Ya saben, aquí se vale opinar. Y que todos tengan así una opinión distinta. Acerca de qué control iría mejor poner. Yo creo que esos controles que acabamos de hacer. Van bastante bien con los personajes que acabamos de elegir. También, si quieres que haya otro episodio de esto. Me gustaría mucho que dejaras acá abajo. O qué skin te gustaría que le dedicáramos el tiempo. Para hacer su propio control. Eso quedaría verdaderamente increíble. Y ya saben amigos, si este video les gustó. Me ayudarán mucho dejando su manita arriba. Y compartiéndolo con sus amigos. Esta herramienta de Xbox es de verdad muy, muy divertida. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.